Arranca mala la partida para Stronger Cat, la número 7, tiene problemas y se ha quedado en la última colocación, salta Mars a tomar el primer puesto, ataca Nonsense y acomoda en el segundo, en el tercero Elisa Secret, en el cuarto aparece Miss Harry, luego viene aparecido bien ubicada Midnight Miracle, junto a la número 6 Lailoni, mientras que Stronger Cat se ha quedado bastante lejos en el último lugar, Mars está adelante, medio cuerpo solo la gigantona Nonsense que está en el segundo lugar, en el tercero Elisa Secret, al cuarto viene pasando Midnight Miracle, en el quinto Miss Harry, en el sexto Lailoni, y continúa la número 7, Stronger Cat en el último puesto, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Mars continúa en punta, sigue presionando Nonsense, se le coloca solamente cabeza, al tercero lo pelea Elisa Secret, junto a la llego Midnight Miracle, en el quinto Lailoni, en el sexto se queda Miss Harry, mientras que Stronger Cat continúa bastante lejos en el último lugar, por fuera Nonsense, por dentro Mars pelea en el primer lugar, Elisa Secret trata de buscarlas por la parte central de la cancha, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park, Mars está dura en punta, Nonsense sigue insistiendo por la parte externa, Nonsense contra Mars, Paco López por dentro, Luis Sáenz por fuera, y Elisa Secret se lanza desde la tercera colocación, pasó a la punta, Nonsense de Elisa Secret, viene a buscarla por la parte externa, pero tarde, les ganó el 5 Nonsense, segundo Elisa Secret, Tercero para Mer, cuarto Lailoni, quinto para mi Harry, sexto, mira, mira, último para Stronger Cat, otra para Luis Sáenz.